¡Suscríbete al canal! Antes de irnos de lleno a la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, ya para terminar con este tema que causó bastante revuelo y que el día de ayer pudiéramos decir que ya tuvo simplemente un cierre. Fue el hecho de que Azucena Oresti, como ustedes bien saben, había anunciado su salida de Milenio. Empezaron a especular muchas cosas, muchas cosas. Y la que llamó la atención a la oposición es decir que hay censura, que a la señora la estaban simplemente despidiendo y que Milenio le había dado las gracias porque el presidente había levantado el teléfono y habló a los directivos a decir que la saqué. Y más abono que ella había dicho, dadas las circunstancias. Dan a entender que sí, que se trataban de presiones. Pero mintió. Y quiero iniciar con esto rápidamente para que vean ya el desenlace de todo eso porque otros periodistas, ahora sí que de periodista a periodista, le dicen sus verdades. Cesura, al menos en esta administración, con documentos o papelito en mano, no ha existido. Ojo, y otra, que le dicen en su cara a la señora que ella no es, y con todo respeto, ni una líder de opinión, que su palabra pese. Así que, bájenle, bájenle, rayitas. Y ahorita lo van a escuchar, eh. Pero empecemos directamente con lo que nos importa, que es la mentira y toda esta andanada de ataques que comenzó la derecha desde el viernes que se enteraron que Azucena se despedía. Ahora, fíjense, sale Epimenio Barra dando a conocer el comunicado oficial por parte de Milenio sobre toda esta situación. En su mensaje de despedida, su senidad a entender de eso se agarró la derecha conservadora. Debe entender, ustedes lo han dicho, dadas las circunstancias, que su salida obedece a presión gubernamental. Eso no es así. Miente quien habla de censura. Aquí el comunicado de Milenio. Le ofrecieron trabajo en otro sitio. ¿Y en dónde? En Radio Fórmula. En donde ya también lo había dado a conocer el periodista Álvaro Delgado. En el que anunciaba que le habían dado un espacio que inicia el 5 de febrero, en donde va a estar tres horas. Hubo negociaciones y Milenio da a conocer que hubo un mutuo acuerdo. Esto fue con día de ayer. A nuestros colaboradores y amigos, por este medio les comunicamos que, de mutuo acuerdo, decidimos dar por finalizar el ciclo del noticiario Azucena a las 10, con la periodista Azucena Oresti, en Milenio Televisión. Un espacio informativo de valor periodístico que nació en abril del 2019 y concluyó transmisiones este 19 de enero del 2024. La periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Les deseamos éxito, es decir, que lo que habían dicho muy bien algunos periodistas era verdad. La señora tuvo una mejor y jugosa oferta de trabajo y por eso se fue. Nada de censura, lo que llama la atención y qué lástima le sucede que quiere iniciar con ese tipo simplemente de especulaciones. Bien lo pudo haber dicho, digo, si es que era profesional, ¿verdad? Es decir, a las circunstancias de que me están ofreciendo un mejor trabajo en el que me puedo desarrollar profesionalmente y en el que le quiero dedicar todo mi tiempo, me despido de este programa. No, bueno. Pero quería la señora que esto causara revuelo. Por eso es que varios periodistas se le fueron encima y las cosas como son. Y no se aguantó Jesús Escobar al decirle tanto a estos que alburataron al gallinero como a Susana Oresti, que no es ni una líder de opinión que lo entienda. Escuchen. De parte de Denise Dresser, de parte de Ricardo Alemán, de parte de Van Pipe, de parte de Loret de Mola, de parte de Víctor Trujillo, de parte de tantos y tantos comunicadores académicos, políticos, por supuesto, quienes de inmediato y sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de prueba, solamente infiriendo, como han acostumbrado durante todo este sexenio, llegaron a una conclusión de verdad tan, pero tan peligrosa. Censura de Estado. El Estado pidiendo la cabeza de una comunicadora que, con todo el respeto que merece a Susana Oresti, no llega a ser una lideresa de opinión que simbre con sus comentarios, con sus trabajos reporteriles, algunos de ellos muy buenos, al Estado de México. Esa es la realidad de las cosas. Cuando se da una censura de Estado, se presenta de una manera... ¡Tómalas! No eres ni una lideresa de opinión que simbre. Es ahora sí que tu información, tu trabajo periodístico, y las cosas como son, y terminó de darle con esta situación, y no fue el único. También salió el mismo Julio Astillero, quien también había dado a conocer esta situación. De que la señora se iba a trabajar, y no de ahorita. Desde hace dos semanas estuvieron las negociaciones, y él mismo también los da a conocer. Y lo hemos visto también en México, y lo hemos visto de parte de los mismos que salieron precisamente a defender, entre comillas, a defender a Oresti, de esta andanada por parte de este gobierno tiránico y dictatorial que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Uno de los puntos enfáticos es el de Felipe Calderón enojosa, mi querido Manny. Felipe Calderón es de los primeros que postea, y que dice abiertamente, el presidente busca crear una dictadura. El presidente se enojó porque a Oresti lo criticaba. Felipe Calderón censuró a Carmen Aristegui, censuró a José Gutiérrez Vivo. Él sí llevó a cabo una censura de Estado. Él sí impidió que pudieran ser contratados en otros medios de comunicación. Y hoy por hoy, en el equipo de Xochitl Gálvez, está uno de los hombres que más ejerció presión sobre los medios, que es Max Cortázar. Pero si no basta con el caso de Carmen o el caso del maestro Vivo, recordemos al maestro Lemus. El maestro Lemus hasta la cárcel se fue durante el sexenio de Felipe Calderón enojosa, precisamente por evidenciar los nexos de Luisa María Calderón con el narcotráfico. Entonces, Felipe Calderón no tiene cara alguna para salir a hablar de estos temas. Y cuando Felipe Calderón te toma de su mano y te defiende, la situación ya es muy diferente. Ya no estamos hablando de una víctima. Una censura de Estado no es que te cambies de empresa, no es que termines una relación laboral. Aquí lo que también me parece, me quedo, Manny, que se tiene que cuestionar, es por qué Azucena Oresti dejó pasar tanto tiempo antes de emitir ella un comunicado. Ella obviamente se da cuenta de todo lo que se está generando a su alrededor, de qué presiones hablaba. Por ejemplo, cuando dice, hemos recibido presiones, yo no lo entendí ni siquiera en el marco de la decisión de irse, lo entendí en el marco de un contexto del noticiero. Es decir, el noticiero ha recibido presiones durante todo este tiempo. Que tienes, por ejemplo, quienes te han presionado durante todo este lapso. Cuando dice, las condiciones no son las adecuadas, ¿a qué te refieres? Tan simple que es eso. Esa es la gran diferencia con Carmen y con el maestro Vivó. Que cuando ellos recibieron un acto de esta naturaleza con el maestro Lemus, ellos salieron de inmediato a decir, estoy siendo víctima de tu censura, estoy siendo víctima de persecución. No permitieron que las cosas se desarrollaran de esta forma, de esta manera, únicamente para un beneficio netamente personal y profesional. Porque ya llegas a la empresa que te ha contratado, desde una posición como una especie de víctima, como una especie de adalid de la democracia. Porque además, alrededor de ella, mi querido Manu, y esto es un punto importante en la narrativa, se quiso crear precisamente la figura de una heroína, de una persona que con sus críticas ha estado molestando constantemente a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí parte algo lógico. A ver, Andrés Manuel López Obrador lo puedes querer, lo puedes odiarte, puede ser inclusive. Pero es un tipo que sabe de política, sabe bastante de política. De verdad vamos a creer que en el último año de su gobierno, con elecciones en juego, el señor va a tomar una llamada y va a exigir que bajen a una conductora, cuyos comentarios, insisto, con todo el respeto que le merece, tampoco son que marquen el derrotero nacional. Por supuesto que no lo va a hacer. ¿Y para qué? Si lleva ganada la elección con más de 20 puntos su partido político. No tiene ninguna lógica una acción de esa naturaleza. Pero... Efectivamente, efectivamente. Pero son tan burdos los de la derecha que todos se creen. O más bien, tienen que simular todo esto. Para ver si así... Ganan un poquito más de adeptos, de votos, diciendo a nosotros, nosotros peleamos por la libertad. ¡Qué basura! Y disculpen ustedes, pero ¡qué basura! El mismo Julio Astillero también terminó de hablar sobre esta situación, de esta forma. Pero estas palabras, cuatro palabras, dadas las circunstancias actuales, han sido la única fuente para que se haya desatado una campaña inmensa en redes sociales, en las cuales se asegura que lo que está ahí es un acto de censura del gobierno federal, del propio presidente López Obrador. Y es muy irónico que nos exijan a los periodistas y a los ciudadanos que asumamos la interpretación, la interpretación que algunos dan a palabras que son imprecisas, y que lo reitero, voluntaria o intencionalmente no lo sabemos, pero el uso de estas cuatro palabras, de estas cuatro palabras, ha sido el sustento para que una serie de declarantes, opinantes, comentaristas, se descuelguen por las redes sociales con toda intensidad, asegurando que ahí está una prueba más de ese autoritarismo. Yo, en mi cuenta personal de X antes Twitter, pues coloqué el hecho y dije que Azucena Uresti, siendo una periodista firme y curtida en circunstancias difíciles, debería de precisar exactamente a qué se refiere con esto de dadas las circunstancias actuales. No lo ha hecho Azucena, no ha habido mayor precisión, y sin embargo está atiborrado las redes sociales de esta pretensión, no solo una versión, sino una pretensión de que lo sucedido ahí constituye un acto de represión, de censura, de golpe a la libertad de expresión. No lo veo así, lo he dicho una y otra vez y lo reitero hoy. No conozco ningún caso de un periodista que con pruebas periodísticas, conforme a lo que obliga el oficio periodístico de dar pruebas de lo que se dice, haya demostrado que ha sido víctima de una llamada, de una presión, de una exigencia del presidente López Obrador o de alguno de sus funcionarios para que retiren, cancelen o muevan a algún conductor de programas de televisión o comentaristas. He escuchado esos posicionamientos en los cuales se pretende que algunos de esos personajes que han ido dejando espacios periodísticos por arreglos, reacomodos o circunstancias que no explican, pretendan convertirse en mártires de la libertad de expresión, pero hasta hoy no conozco ni una sola prueba. Me gustaría mucho y estaría militantemente apoyando cuando Azucena, en este caso, mostrara o demostrara que hubo la exigencia de una instancia de gobierno para correrla o removerla de su espacio periodístico. Por el contrario, ya he de decirlo así, que en el ámbito directivo de Milenio he escuchado, se ha señalado que desde dos semanas atrás, desde dos semanas atrás, Azucena Uresti comunicó que iba a... que tenía una generosa oferta para poder... lo puse por ahí, incluso en uno de los tuits, seguramente Juan Manuel Ramírez en un segundito nos pondrá. Bueno, este es otro. Este es otro asunto. Por favor, retirémoslo. Decía el tuit que puse hace 20 minutos en el cual mencionó este tema de las... en el ámbito directivo de Milenio respecto a que dos semanas atrás conocieron de que Azucena Uresti le señaló que tenía una generosa oferta para irse de Milenio y entrar a conducir un nuevo programa en Radio Fórmula y que hubo días de negociaciones hasta que se llegó al mutuo acuerdo que permitió la salida y hasta ahí. No hay, no hubo presiones, llamadas o exigencias de presidente o funcionario alguno. Es lo que se escucha en el ámbito directivo de Milenio. Ahora sí pongamos, por favor, el comunicado que Milenio ha enviado a sus colaboradores. No estaba hasta hace poco, no estaba en la cuenta oficial de Milenio, pero está confirmado, está absolutamente confirmado que este es un comunicado que Milenio envió a sus colaboradores para que supieran lo que está sucediendo. Y es el que les acabamos de mostrar y leen. En fin, así como Azucena, la verdad que falta de profesionalismo ante sus seguidores, ante su público, en no hablar con la verdad y crear toda esta distorsión de la información. Eso, eso es caer muy bajo. Nos vemos señores, que sigan pasando un agradable día. servidor y el Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.